Dijimos muchachos, nosotros estamos riquetes y felices aquí Riquetes contentos Riquetes contentos Yo no pudiera hablar así como ustedes No, pues riquetes No, pues riquetes, riquetes, riquetes No, pues es que como ando gripe ando mal de la Sí, pues nosotros también se lo trabamos aquí unos pollitos Y para que ando mal de la gripe Bueno, les damos la bienvenida a los amigos suscriptores en este video más Bueno, les esperamos que les esté gustando Las inditas, pa Esperamos que les esté gustando Mira que nos estamos haciendo un esfuerzo para que pues si ya Para que a ustedes los vean a alguien Bueno, y de entra, de entra la dueña de Filemón ¿Cuál es la dueña de Filemón? Va, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Le doy el dedito Ay, este indita Este indita ni dar una vuelta, pues No, pues alienta la muchacha No, lo que pasa es que ella está todo el día pojita Entonces por eso Esta mujercita Bueno, pásenla ahí, pásenla Pásenla Ay, señor, ellas sí son naturales Miren, así se da la... Vaya No, no saben qué me imaginé yo Cuando esté bailando en el vals de 15 años Ay, no sé, no sé si no se va a hacer Ay, no va a ser de... Vaya, yo pienso que su casa sí No, el vals de 15 años Ay, yo voy a pasar a Dejanita, bien, a darle la vuelta Ay, yo voy a matar de un escudo Y yo voy a quedar que no Yo y mi pueblito nunca oigo cuento y todo así No, pues le voy a la vuelta No, no el baile no también también lo puede hacer con un hermano no hay que perder la fe hay personas muy buenas hay personas de muy buen corazón que la pueden apoyar vamos a hacer una pregunta a la Laurita si usted antes de que cumpla los 15 años así ahorita tiene novio o tuvo novio no tienen novio no tienen novio ni ha tenido novio nunca ha tenido novio ni en la escuela de veras no es que estaba viendo que dejando que hablara si yo me asustara a votar a la cámara pero si ven que brinca le haces asi a este noo mentira a mi algo de ambrita me esta dando hambre por que no vamos por ahi alguna tienda que se conozca por aca muchacho ah si yo conozco una tienda por ahi el conoce una y va a llevar ah yo la llevo pero ya saben me tienen que invitar a un jugo bueno bueno yo la si ah no yo es el que conozco ah si no la suena ya no vamos a quedar detenidos si esto mi muchachita ya no sabe lo que no hay que si pote quizás te enamorado quizás yo te digo que todo el verano anda me venga pensando en la nube yo no me asusto yo no me asusto yo no me asusto no vici quien mas iba a ser el que andaba tirando cuentes no no es que los cipotes les intentan arrementar suete no creaste a un 10 a un 10 a un 10 mi muchacho cuéntenos cuéntenos la tienda cuéntenos la tienda que dice mire que re chula de cipotes este cipote riquete guapo mire mire que re chula que re chula como se chula si si es el chula salud muchacho mire esa camisita gris como la mira ver a raquilita a raquilita ese cipote si sabe que raquilita es raquilita bonita pero ese cipote la vi de ella todas somos chocadas papi por ahi las andan como quien dice sondeando ay no mire 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 dígalos adonde allá se quedó parado el cipote ay mira viendo la raquilita mire 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 cipote ay que me di pena mejor vamos a buscar la tienda le pada si no nos puede dejar otro lado nosotros no conocemos porque nosotros como le digo somos riquitinua por esta zona ay si me asuste ay si me asuste hay que me exploto cerca yo se que tambien no se que nos esta bien Mira, ya la mierda van a asustar No, de veras, hoy si me asustaron Dicele que para el asusto, porque si peguen en la mano y lloritos se curan Mira Ni si, ni si se asustó Se asustó Se asustaron Oye, pues son muchachos Oye, ya no, ya no me asustaron Chachos, no nos están asustando Mira que chulada de bichos van aquí por el río Pero No pues esos cipotes Mira que chulada de bichos Mira que chulada de bichos Pero a veces ya tienen una novia Esos muchachos A ver si se fijaron en uno Mira ya, ella es una moneda para encontrar Dice, mire Mira aquí la gente como tira el piso a usted Y nosotros allá nuestros perritos que recolectamos Son cabitos Aquí yo me he fijado que cuando le dan así Sentado en las tiendas nos avientan Ay señor, imagínense Y nosotros allá adiciando esas moneditas en nuestro lugar Ay que rico persona Son 10 centavos Mira que no se mire bien Bien, un 10 centavos Vamos, pero para acá Sirve para comprarse su churrito Para un churrito ¿Y en esa tiendita que venden? Este, allí venden Bueno, allí hay... No, no No, es que no es comedor No, allí venden este... Venden jugos, churros, panes Venden de todos Venden este... Arroz, frijoles Ay señor Pero arroz no queremos Bien, lo venden pero crudo ¿Para qué? Lo venden para cocinar Vámonos, vámonos para arriba No es que esos muchachos no están así No es que esos muchachos no están así No, Dios mío No es que lo que pasa es que ya... Ya es que... Ya era la navidad Ya era la navidad Ya era la navidad por ahí que la... Pero yo mejor... Después de comprar fuete mejor comprar Muchos de ustedes que van a querer llegar para la navidad Es especial que ni la... ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¿Quién era? ¡Jajaja! Yo pensé que algo le pasas a usted ¡Ya la vio! Porque como ella me dijo el regalo Y uno se emociona ¡Ahhh! ¡Como siempre! Uno siempre espera un regalo para la navidad pues Me da mi regalo y después sale con mi familia Y hija Imagínense, imagínense ustedes ¿Qué es que es un papo? Ustedes para la navidad Imagínense las ideas que... Que tiene Laurita para... Para sus 15 Para los 15 Pues la verdad que sí Está muy emocionada la muchacha No pues sí Pero voy a estar contra emocionada ¡Re que te contenta! ¡Ay! ¡Ay Diego! ¿Por qué te asustaron? ¡Ay señor! Sí, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque me asustaron a mí también Debe que de repente No, yo lo que yo quiero son dulces de fiesta ¡Ay! ¡Qué rico rico! Dulce de fiesta Hace poquito me regalaron unos a mí Los tan pequeños Los míos... Mis favoritos son los de coco y los de tamarindo ¡Ay! ¡Qué sombroso! Yo este... ¡La llave también! ¡No! ¡Ay si no me gusta! ¡Ay! Hace poco... Hace poco bajé a comprar también ¡Ay! Si no me invito ¿verdad? Allá abajo no estaba No la vi ¿Por qué no lo he hecho aquí? ¡Ay! Si de aquí porque estaba allá Quizás Ya que nos lo viamos bien ¡Mirre Luz! Sí, por eso quizás No, sí porque yo... Yo no la vi Ojalá por esas... Donde lleguemos a esa tiendita Nos atiendan bien Porque si no se vayan asustados Así que... ¿Qué vamos a hacer? Sí Ay qué bonito esta próxima ¡Ay! Hay gente que pues se asustan Y nos mira Y van a decir que somos riquitos y malos Pero no No, sí, no, sí No, sí, 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 sí Peligroso Es que se les ve... Se les ve... Se les ve un rostro a ustedes Como de gente mala por eso ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! No, no, sí, son viejos humildes Mentira No, ¿cómo van a creer? ¿Por serio nuestro sentimiento? ¿Ah? Si yo me perdí ya también ¡Ay, cabrón! Ya se perdió el toque Por aquí Por aquí es Por aquí vengan ¿Y cómo se llama el dueño La dueña de la tienda? El dueño se llama Ramón ¿Qué ha sido a don Ramón? ¡Ramón! 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 Pero dice... Pero no sale la niña florida con él ¡Chipus! ¡Bien! ¡Ay! ¡Sale la niña florida! ¡Ramón! ¡Tienda, chipus! No, la... La dueña se llama Cleotilde ¡Aaah! ¡Cleotilde! ¡Ajá! ¡Cleotilde! ¡Ojalá la yemo! ¿Y sabes que tiene carne asada? No sé, sí Yo quiero un biesté La verdad que tengo hambre ¿Quieres un biesté? No, es que... Es que no... Aquí en esta tiendita No sé si hay esas cosas Pero si con la mesa está puesta Ay, porque yo pensé que era comedor Para eso te diera un comedor ¡Uy! Yo también así pincente vi la mesa No, pero aquí es tiendita ¡Las gracias! Bueno, entonces pasen... Pasen adelante y saluden Porque aquí esta casita Buenas tardes ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mire qué amable esta señora! ¡Cómo nos está atendiendo y contenta! Vaya, pregúntenle el nombre Yo ahí no me equivoco El nombre que le... ¿Cómo se llama a tres señoras? Nosotros queríamos saber, fíjense ¡Ah! Yo me llamo Claricelle ¡Ah! Pues yo me equivoqué Este hotel de los dios se llamaba ¡Ay! ¡Mire qué bonita los chimpayas! ¡Ese chimpayas se llamaba! ¡Ale! 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 ¡Hola! ¿Y por qué los tiene miedo? Si nosotras vamos a decir que es buena gente ¿Vas crees? Bueno, entonces... Bueno, entonces... Aquí este... Por aquí esta... 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 Esta señora... Oigan, señora, les dije... ¡Ay no! Señorita, por favor! Aquí les traigo a esta señorita, pa ¡Ajá! Podríamos sentar... No, pero es que te gracias... No, pero es que te gracias... ¡Qué preguntita! Lo podemos sentar... Ya había sentado... Ya está sentada... Que... Yo como vi que estaba con la botella... ¡Venga, chimpayas! ¡Era que esté bonita! ¡Mire! Venga, si... ¡Mire! ¡Tiene miedo! ¿Cómo se llaman los niños? Pues nosotros... Es que los ha desconocido por eso... ¡Ay! ¿Que no han venido a Indias por acá quizás? ¡No! ¡No han venido por eso! ¡No! No a nosotros... ¡Ay nosotros somos las primeras Indias que aparecimos por acá! Ay, mire que linda la niña, que era espetada, antes no teníamos la venta. Sí, no, ya teníamos la venta en la casa. Yo no sabía que traía pancita. Ay, ya. Dí, ¿veras mucho? Ella nos diría que comprar las cosas que nosotros andamos vendiendo. Pues sí. Para que la voy a venderte, porque solo una tengo ahí. Pero como él dijo que usted tendrá tienda, por eso no. No se explica. Sí, este, es que... Nosotros queremos algo, que nos viene algo de comer, que nos puede vender. Lo que pasa es que... Hay galletas, pan, churros. ¿Y eso con qué se come? Ah... Si te quieras, come con los pocos. No, pues sí, porque... ¿Cómo se preparan churros? Sopa, el frito, el alcohárez... ¿Cómo se preparan los churros? Ah, se preparan en sopa de frijoles. Ay, qué rico andecer. Ay, qué rico. Más que a probar la sopa de su frijoles. ¿Y cómo son los churros? Ah, son así, darles a dormir. No, pues... ¿Y las galletas con qué se comen también? Ah, si te quieres las come con agua. Se las baja con agua. Si no le alcanza para más con agua. No, pues como ellos dicen, que nos preparen las galletas en sopa, mejor. No, no, este... ¿Y el jugo? No, este... ¿Y el jugo qué le echaste para que quede sabroso? Ah, le echo este... Mira, señora que me conté. Eso es muy rico, eh. No. No. No, pero... Es que está mollido que todos los chinguitos... Es que está... Es que está... A ver, acá está. Esta señora sí que... Claro. Pero este... Dice esa indita, la... La de negro. Ajá. Dice que ella se come dos libras de frijol. Sí. Es que yo en mi pueblo nadie... Solo respeto frijoles negros. Cuando yo llegué aquí... Por eso, cuando llegué aquí... Solo rojo me dijeron, yo me comí dos libras. ¿Va a quedar usted? Imagina, Chloe. Así que... Me voy a tocar mi costa de tres libras. Ay, mira que si a gusto... Lo hace unos jugos en sopa, ¿eh? Vale. Ya, lo voy a hacer un poquito en sopa, mire. Ay... 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 ¿Qué dijo que vinimos a comprar? Que usted nos dijo allá va a vender. Y él ahora no dice nada. Sí. A ustedes me dijeron que querían algo de comer. Sí, sí, sí. ¿Y esas bolsitas que están acá tienen que son? No, aquí hay... También hay este... Ellos echan las tortillitas así, Jimmy. Ay... ¿Qué es eso? Queremos entonces. Llaman. No, no hayan feo. No, no hayan feo. ¿Qué pasa? Mire, mire hija, mire hija. Le voy a enseñar algo que esta señora tiene. Con su permiso, señora. ¿Por qué no nos preparan una sopa de esta señora? Miren, muchacha. Miren, qué bonito. Si mira esto, eh. No, ella lo cruza, se come. Ah, por eso... Ella cruza, se lo come. No, ella así se come, así. Así como está. Es que así lo ha comido cruz. Así lo venden en bolsita, ya. Ahhhh. Dele ahí una caduna a ella para que... Para que coma. Ahí después nos dice cuánto vale. 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 Vaya, aceptame cómo hacemos una. No, yo no quiero. Ya ando... Ya ando... Pero será que yo le dije que lo enseñe como es? Sí. No, yo las tengo preparadas allá en las bolsitas. Es que están de vento. Ustedes no me entendieron. ¿Qué tenía esto? ¿Qué tenía? Ah, son piojitas por esas... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, no! ¡No queremos llevar piojos! ¡Ay, no! No, pero si quieren llevar piojos allá en champú también para piojos. No. Vaya, este... No de balde, no de balde. Qué raro. Qué raro en este lugar, muchachas, tienen piojos. Allá en nuestro pueblito no hay piojos. Ahí son los garrapatas. Ahí son los garrapatas. Yo pensé que se las traigan. No. No, no. No, claro. Allá los garrapatas les piden. Sí, pero los garrapatas les piden. Sí, pero los garrapatas les piden. Sí, pero los garrapatas les piden. Bueno... Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. ¡Ay, sí, no pierden en este próximo video!